¡Buenos días, panas! Hoy es el día número 11 tratando de cruzar Latinoamérica para entregarle un peso a uno de mis más fieles suscriptores. ¡Actualmente me encuentro en Belice! E inicio este video de esta manera porque estoy en camino a irme a una siguiente ciudad. Acabo de gastar en un barco para otra ciudad. Vamos tarde, hay que apurarnos y a disfrutar un poco más de San Pedro. Claro que sí, este lugar ha sido muy hermoso, pero tristemente tenemos que irnos de aquí para irnos a la siguiente ciudad y ver qué nos depara. Y creo que ya viene nuestro barco. Será mejor que nos apuremos, panas. Estamos llegando a la terminal de taxi acuático. Vamos allá, no sé cuánto vaya a durar esto, pero se nota que va a estar largo. Y bueno, panas, por fin llegó el momento de abordar. Oh, no, creo que iremos arriba. Nos estamos despidiendo de la hermosa ciudad de San Pedro. Se le extrañará, se le extrañará, la pasamos bastante bien, pero es momento de irnos a otra ciudad antes del siguiente país si logramos obtener dinero. Aún no les diré dónde nos encontramos, pero es una muy hermosa ciudad en la cual jamás había estado en mi vida y Pou nos está acompañando. Literal, ya no tengo casi nada de dinero el día de hoy. Así que sí o sí tenemos que ver ya cómo rayos vamos a hacer dinero, porque o si no, Pou se va a morir de hambre y se lo van a robar en la calle. Y a mí también. Así que vamos a darle. Por favor, no alimentes a los pájaros. Pobres pájaros tendrán que morir de hambre, al igual que yo, porque no hemos desayunado panas más que unas papitas que compré el día de ayer en San Pedro, pero estoy buscando algún letrero que diga dónde estamos. Les va a gustar. Estoy viendo la manera de conseguir dinero en esta nueva ciudad y la verdad que no se me ocurre nada. Esta ciudad no es muy turística, pero sí muy bella. Pronto estoy seguro que encontraremos algo para hacer dinero aquí. ¡Con Pou! ¡No! Pou, ¿estás bien? Creo que nunca había estado mejor. ¡Pou! Y por fin he conseguido algo que nos demuestre dónde estamos en la hermosa ciudad de Belice. La capital del país de Belice, mucho más cerca del siguiente país que el lugar donde estábamos anteriormente. Panas, y así es como se ven las monedas beliceñas en la ciudad de Belice. Esta es una moneda de 25 centavos y tiene a la reina Isabel. Están bastante bonitas las monedas, bastante frescas. Panas, ¿cómo rayos se sostiene esa casa? ¿Vean eso? ¡Wow! ¿Vean? Está sorprendente, eh. Quisiera tener un futuro tan fuerte como esa casa. Está sorprendente. Vean eso. Vamos a un lugar donde probablemente podamos hacer... ¿Saben a lo que me refiero? Y es que un local me recomendó una tienda donde se venden recuerdos de Belice. Y si me llevo esto al siguiente país o lo trato de vender por internet, podemos intentarlo. Tal vez le vaya bien, ¿saben? Estoy aquí buscando algún recuerdito para llevar, algo que valga la pena para venderlo. Y hay muchas cosas que se ven geniales. Como por ejemplo este. Puede ser que me lo lleven. Voy a considerar. La verdad que hay muchas cosas muy padres y vamos a ver cuál es la más barata y se las enseñaré a ver qué opinan. Si he hecho un buen negocio o no porque no tenemos lugar para donde dormir. Pero hoy no tenemos dinero. Ese es el problema. ¡Panad! Ay, 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 ay. El ticket no quiere ser grabado, pero bueno, compré un destapacaños, algo navideño y algunas otras cosas por $17.45 por $174 pesos con $50 centavos. Y será nuestra inversión del día de hoy porque el plan es el siguiente. Y es ahí a donde vamos Panas a ese hermoso hotel que se ve ahí. Espero poder quedarme ahí esta noche. Sería genial. Y no es tan caro por una razón que verán a continuación. ¡Qué bonito es el mar de Belice! ¡Claro que sí! El mar está algo enojado. Y el hotel ya estamos por llegar. Ya casi llegamos. Miren Panas, así se ve un helado uniojesco con la bandera de Belice. Muy bonito, ¿eh? Y además solo tiene dos dientes. Y estamos llegando a Princess International Casino, el cual en realidad es también un hotel. Así que es un casino con hotel, lo cual es genial porque eso hace que el hotel sea mucho más barato. Tengo que ver cómo ganar dinero hoy. La verdad estoy muy preocupado porque en esta ciudad no he encontrado alguna manera de poder hacerlo. Así que les enseñaré enfrente de este bello mar lo que compré. El plan para podernos quedar en este bello hotel en esta noche es el siguiente. Vender felicitaciones, saludos o bailes personalizados a un costo muy barato. $199 pesos. Los saludos van gratis porque siento que un hermoso saludo no se le niega a nadie. Saludo mar. Es gratis, viejo. Eso fue gratis para ti, ¿eh? Segundo, encontrar cosas olvidadas por la gente cerca del hotel o por aquí en el mar. Encontrar tesoros olvidados. Sí, estaremos buscando en las cercanías de este bello complejo hotelero artículos perdidos que no tengan dueño y podamos vender. Y por último, apostarlo todo en el casino del hotel. Esto va a estar fuerte, esto va a estar fuerte, esto va a estar fuerte. La mayoría de los huéspedes de este tipo de hoteles se la pasan todo el día gastando dinero en el casino y te dejan la habitación muy barata para que gastes más dinero en el casino y no te sientas tan mal y termines pagando más. Pero yo no lo haré porque ahora no me alcanza ni para quedarme a dormir ahí. Le prometí a los que trabajan en el hotel que más tarde haré una reservación aquí. Así que tenemos que juntarle suficiente dinero como para dormir aquí, pero mientras hay que ponernos a trabajar. Compré un destapacaños, probablemente se pregunten por qué, ahora les diré. Compré, ¿qué haces aquí? No es cierto, solo lo cargué ahí. Siéntate ahí, pequeño. Compré esto para vender felicitaciones navideñas a gente que esté interesada en las mismas plataformas donde venden felicitaciones. También compré estas letras de Belice para venderlas en otro país a donde vaya y no tengan que viajar a Belice para decir que fueron a Belice. Tal vez no sea el negocio más brillante que se me ha ocurrido. Probablemente podremos revenderlo más caro. También compré este parche con la hermosa bandera de Belice que lo puedes poner en tu ropa. ¡Ay, no! Bueno, ahí está. También compré un imán muy bonito del refri de esos que los pegas y dice amo Belice. ¡Belice es muy bonito! ¿Verdad, Paul? Y los pondré a la venta de inmediato. Me acabo de acordar ¿cómo rayos los voy a poner a la venta si estoy en Belice? Creo que lo mejor será esperar hasta otro país pero entonces hay que ponernos a chambear porque ya se está haciendo de noche y si no consigo el suficiente dinero estamos fritos y nos patearán de este hotel para allá a la prueba como a Paul. No es cierto, Paul te espanta se va a ver. Un abrazo, Paulcito, tranquilo. Todo está bien, Paul. Todo está bien. ¡Una pelota de Spiderman! No tengo idea de dónde puede venir esa pelota probablemente llegó desde México o en alguna fuerte lluvia voy a intentar agarrarla porque se ve genial y atractiva. Vean eso, qué hermosa. Pelota a la venta 700 pesos. Ey, panas, ¿puedo vender esto a unos 30, 40 pesos tal vez? No lo siento tan estafa. Pero conseguir vendérselo a alguien aquí sería muy difícil, panas, muy difícil. ¡Uh! Pequeña relajación en un hotel que aún no soy huésped. Probablemente más tarde lo sea. Vean qué bonito, qué bonito, panas. Panas, les tengo noticias y es que verán ya logré conseguir el mejor precio que pude para este hotel y es muy caro, muy, pero muy caro. Pero hay una buena noticia y es que acabamos de vender 6 saludos a 199 pesos. Actualmente tengo 1,298 pesos. Es muy buena cantidad monetaria pero no hay ningún lugar para quedarme a dormir en la bella ciudad de Belice por un precio bajo y actualmente nos encontramos en el hotel más barato de la ciudad que no es tan barato como pensé. La reservación cuesta 1,290 pesos. Solo 8 pesos menos de lo que tenemos. Pero, panas, estuve investigando un poco en internet sobre qué pasaría si voy a dormir esta noche en la calle y tristemente creo que no es tan seguro. Estuve investigando en algunos lugares y sí dicen que te pueden robar tu celular, cartera y todo. Podemos perder varias cosas. Así que, la verdad, quiero seguir vivo, panas, y seguramente en cualquier momento me correrán de este hotel. Así que acabo de gastar 1,290 en una noche de hotel aquí. Lo siento. Sí, es uno de los gastos más grandes, tal vez tontos e irresponsables que he hecho. Pero, tengo una idea. Le cobraría a mi acompañante que normalmente se paga todos sus hoteles todas las noches la mitad de lo que me costó el cuarto y así podrá dormir él en una cama y yo podrá ahorrarme algo de dinero. Así que, no perdimos tanto, solo la mitad. Pero primero, vamos a ver si me respetan la promoción porque al parecer este hotel es caro. Yo creí que no era tan caro por lo del casino. si me respetan la promoción de mi cuarto. Con nuestra pelota de Spider-Man que está a la venta ahora en todos los medios televisivos. ¡Cómprala ya! Ahora, vamos a entrar al cuarto. Vean qué bonita vista de Belice tenemos desde acá arriba porque voy a hacer los saludos que me compraron y luego apostaré todo lo que tengo en el casino. Se ve muy bello y algo riesgoso pero este bello hotel merece invertirlo todo, duplicarlo o tal vez petrarlo. No, espero no lo perdamos panas, espero no lo perdamos de verdad. 434 tenemos timbre vamos a entrar. ¡Qué hermoso! No se ve nada. Vean qué bonito panas, esto sí que es lujoso. Panas, actualmente me he estado dando cuenta que sólo los hoteles más bonitos de cada ciudad están disponibles porque ya va a ser Navidad y todos viajan en estas fechas así que no sé cómo le vamos a hacer con eso porque aún vienen los días más cotizados. Ey, 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 aquí hay agua gratuita y me la tomo. Vean esta cama panas, la verdad que está realmente lujoso. No fumar aquí o te van a cobrar 500 dólares. Este lugar es muy bonito, vamos a ver qué ofrecen. Room service, comida de todo, hamburguesa de paro al corazón por 35 dólares, masajes, te cortan el pelo a tu cuarto, te quitan los pelos, te quitan todo. Vamos a ver el baño, ey, para depositar nuestros posts. Ey, tinita, hoy sí tengo que usarlo. Vamos a hacer esos saludos rápidamente y después, si logramos vender algún otro saludo, vamos a invertirlo también en el casino. Panas, no hagan eso, no es una inversión, pero vamos a gastar. Tal vez ganemos, tal vez perdamos, pero la vida de eso se trata. En total vendí seis felicitaciones en 199 pesos y una más. En 250, un chico fue muy amable como para darme un poco más de dinero, así que bueno, vamos a grabarlas todas. Ahora descubrirán para qué es esto. Hola Iker Antonio y Fernanda Itaí, Fernanda de Pinote, para Iker, ustedes son geniales. En esta me pidieron que vaya el payaso de rodero. la puedo poner por copia, pero AMGML Studio es un gran estudio. Palas, acaba de llegar otra compra, déjenselas enseño. Me acaban de transferir 199 pesos para Jalf Real, así que vamos a hacerlo. Muchas felicitaciones están llegando, así que hay que trabajar. Me insta Sophie. Su nombre está escrito aquí. Para mandarles una gran felicitación por ver la serie junto con Resucitada. Pau Pau te está muriendo, resucítelo. Pau Jorge Carlos Chucho, oí que es tu cumpleaños. Te mando una gran felicitación por ser una gran persona Héctor Chek. Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel. ¿Es Ricardo Álvarez? Ricardo, quiero decirte algo. Felicitación porque mereces ser felicitado. Eso cayó en el excusado. Felicidades. A final de cuentas logré vender siete felicitaciones en 199 pesos y una más en 250 pesos. Eso estuvo genial, fue muchísimo dinero, pero ahora llega el momento de ir a apostarlo todo al casino. No es muy inteligente, no lo es, pero si queremos irnos mañana al siguiente país, tenemos que hacerlo. Porque sí, panas, tengo planeado irme mañana al siguiente país si consigo suficiente dinero como para hacerlo. Vamos. Mi cenita en el casino, ya que aquí es mucho más barato que en cualquier otro lugar. Se ve delicioso, papitas y una hamburguesa por 18 dólares. Vamos a gozarlo. Estoy de vuelta en mi cuarto, no pude grabar mucho mi cena, solo fui al casino a gastar en algo donde comer. Porque en los casinos siempre te van a dar la comida más barata ya que quieren que pases mucho tiempo ahí. La comida en el restaurante del hotel y en el casino era la misma y estaba como 15 dólares más barata. Así que cené ahí una hamburguesa de 18 dólares beliceños con refresco gratuito lo cual fueron 180 pesos. Fue demasiado pero literal fue lo único que comí el día de hoy. Así que creo que valió la pena. Y así se ve la hermosa ciudad de Belice de noche pero panas salí especialmente para contarles algo. Salí para contarles que nos acaba de llegar un mensaje muy importante no sé si recuerdan que en el día número 6 fui a una hermosa agencia de vehículos llamada Yucatán Motors donde tomé fotos a alguno de los autos y los intenté vender pero al parecer uno de ustedes está interesado en un auto y está a punto de comprarlo y si lo compra me va a dar una comisión lo cual sería genial y nos ayudaría bastante no sé de cuánto sea tal vez sean unos 300 500 o 100 pesos lo cual estaría genial porque gracias a que uno de los que vio el video está interesado en un auto espero lo compre me dijo que si lo quiere comprar nada más está esperando que la aprueben su crédito así que esperemos eso pase y ahorita tenemos mucho dinero así que en serio rezo que hoy no me hayan reiniciado porque me estuvieron diciendo que hoy donaron mucho ay no 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 toco el timbre toco el timbre para que eso no pase panas toco el timbre no sé que tienen que ver pero más que antes decían toco pared para que eso no pase pero bueno esperemos eso no pase panas y ahí vamos a ver la pelotita de spiderman no se ha vendido nadie la quiere probablemente se quede en belice porque panas mañana nos vamos a otro país si todo sale bien y la venta del auto se concreta mañana nos vamos a otro hermoso país y aquí estoy secando mi ropa que la ve la ropa del bicho bueno vamos a ver si nos reiniciaron vamos a verlo es momento de ver en este lujoso hotel si nos han reiniciado ok como sabrán ahorita tenemos mucho dinero 922 pesos para ser exactos si mañana la venta del auto del lugar que fui a trabajar hace mucho tiempo sale bien tendremos mucho más que eso que opinas genial es momento de ver si me reiniciaron si alguien donó 10 mil pesos a MrBeast Philanthropy tengo que empezar de nuevo con un peso o sea que pierdo todo mi dinero desde Bello Beliz uy no no nos reiniciaron panas así que a dormir con ropa descansen ok no se como apagar la luz ok escota Daniel escota Daniel algo nuevo aprenderás con él escota Daniel escota Daniel un pana fresco muy alegres yeah